Oye, esta es mi versión de desperté sin ti Gracias a toda esa gente que me apoya Que me dice, vayos presentes, suscríbete a mi canal de YouTube Sígueme en Instagram Dice ¿Qué? El mundo se me vino encima Pensándote, buscándote Dime qué pasa ¿Por qué te fuiste desde mi vida? Dime cómo hago pa' olvidar tus besos Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa no se me pasan Las ganas de poder regresar contigo Dime cómo hago pa' olvidar recuerdos Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa no se me pasan Las ganas de poder tenerte conmigo Dicen que perro que ladra no muerde Nunca pensé en lo que podía pasar Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierden Y ahora fue que yo entendí ese refrán Los recuerdos en mi mente quedaron De momento que pasé contigo Sé que muchas personas hablaron Y gracias a eso tuve mi castigo Y aún te dedico canciones Aunque tú ya no sientas muchas emociones Me acuerdo cuando nos conocimos En la noche charlamos y después de unos días Juntos estuvimos, nos dimos nuestro primer beso Y ahora no puedo olvidarme de eso Solo son recuerdos que me consumen Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa no se me pasan Las ganas de poder regresar contigo Dime cómo hago pa' olvidar recuerdos Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa no se me pasan Las ganas de poder tenerte conmigo Pero no me enseñaste a vivir sin ti Ya te perdí, ahora no sé Qué pasará si nunca jamás volverás Recuerdo esos momentos que pasamos juntos Feliz y contentos Ahora me pregunto a dónde quedaron Será que de tu mente ya se borraron Solo cicatrices quedaron Dime si aún tú me extrañas Tu perfume y solo fotos juntos Mincer es lo que me acompaña Te llevaste mi vida Y de la tristeza ya no encuentro salida Oye, gracias a toda esa gente que me apoya Desperté sin ti Dime cómo hago Para olvidar tus besos Dime cómo hago yo Si ya no te tengo Dime cómo hago pa' olvidar tus besos Dime cómo hago yo Si no te tengo En esta casa No se me pasa Las ganas de poder regresar contigo Dime cómo hago pa' olvidar recuerdos Dime cómo hago yo Si no te tengo En esta casa No se me pasa Las ganas de poder tenerte conmigo Baby Dicen que el que muere de amor Muere soñando Pero yo prefiero no perderte Y soñar Oye Kevin Subayos presente Esta es mi versión Espero les guste Gracias a toda esa gente que me apoya Un saludo para Marcela Dímelo Ragnar DJ Well on Fire Kevin Subayos presente Sígueme en Instagram Suscríbete a mi canal de YouTube Como Kevin Ceballos En Instagram como Kevin Y un bajo Ceballos uno ¡Suscríbete a mi canal! 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 ¡Gracias!